Hey que tal amigos de Crack de Fútbol, el día de hoy les voy a traer más noticias del fútbol a nivel mundial, horrible, así fue la terrible patada contra Moisés Caicedo a pocos días del mundial, este domingo 13 de noviembre del 2022, Moisés Caicedo y Perlis Estupiñán fueron titulares en la derrota del Brickton ante Aston Villa en la Premier League, los jugadores ecuatorianos tuvieron una destacada actuación, pero no pudieron salvar a su equipo. Perlis Estupiñán no jugó los 90 minutos a diferencia de Moisés Caicedo quien estuvo en la cancha hasta el final en búsqueda del empaque, el lateral ecuatoriano se fue de cambio y de momento llega en perfectas condiciones para acatar 2022. Moï una vez más dejó buenas sensaciones en la mitad de la cancha, sin embargo una vez más estuvo expuesto a faltas de los rivales, el futbolista ecuatoriano sufrió una fuerte entrada sobre los 60 minutos que preocupó a todos, el polaco Cash le dejó una horrible plancha a Moisés Caicedo, el jugador ecuatoriano se quejó varios segundos sobre el suelo y posteriormente se levantó con algunas molestias, pero logró terminar el encuentro con mucha tranquilidad. Moisés Caicedo y Perlis Estupiñán se encontrarán con el resto de jugadores de la selección en los próximos días para ya preparar su debut de Ecuador ante Qatar en la primera fecha del Mundial. La lista de convocados de Gustavo Alfaro se conocería el próximo 14 de noviembre. Gustavo Alfaro ilusionado por jugar el partido más lindo de los Mundiales El director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol Gustavo Alfaro se mostró muy emocionado por disputar el que, dentro de su criterio, es el partido más lindo en la Copa del Mundial de la FIFA, el encuentro inaugural. La tricolor enfrentará a Qatar el próximo 20 de noviembre a las 11 de la mañana por la primera fecha del Grupo A. Durante la conferencia de prensa, luego del empate 0x0 ante el combinado de Irak, Germán Carrara, periodista, cuestionó al entrenador del combinado ecuatoriano sobre si hubo incomodidades tras adelantar el primer encuentro del Mundial. No me incomodó, para mí es mejor. ¿Qué es más lindo que jugar el partido inaugural? ¿Qué es más lindo que formar parte del único partido que abre la Copa del Mundo? Te lo digo porque estuve presente en las últimas 4 inauguraciones de la Copa del Mundo. Es fantástico, los ojos del mundo están ahí. Vamos a tener el privilegio de ser parte de ese momento. Para nosotros es una ilusión muy grande. Dijo Alfaro, mientras tanto el entrenador de la tricolor sí cuestionó el tiempo que brindaron a sus dirigidos para encarar el primer encuentro de la Copa del Mundo. Según su pensamiento, los futbolistas de Ecuador necesitaban más tiempo para poder incorporarse a la convocatoria. Siete días más para prepararse en conjunto. Nos hubiesen dado los siete días que los demás equipos tienen. A lo mejor Moisés Caicedo, Piero Incapié, entre otros, hubieran estado con nosotros. Lo único que pedí son siete días, nada más que eso. Concluyo. Bien amigos, nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol. Chau chau.